Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión estelar de Noticiero Hechos. Así es, la última emisión correspondiente al mes de abril. Estamos cerrando este cuarto mes de 2020, caracterizado por estar en medio de una emergencia, por una situación de cuarentena domiciliar y por el avance de un virus que ahora ha causado una muerte más. Así es, así que los invitamos a que se queden con nosotros en la próxima hora y media porque tenemos todos los detalles con respecto al COVID-19, lo que se ha estado haciendo en la Asamblea Legislativa y, por supuesto, las noticias internacionales. Mientras, vamos con los titulares. A 10 se eleva la cifra de personas fallecidas por COVID-19 en El Salvador. Las autoridades advierten que se vienen días críticos respecto a los incrementos de contagios. El gobierno de los Estados Unidos entrega 2.6 millones de dólares adicionales a El Salvador en asistencia de salud para hacer frente al COVID-19. Ya le contamos los detalles. Diputados superan veto presidencial al decreto que regula el retorno de salvadoreños varados en el exterior por la pandemia del coronavirus, mientras el Ejecutivo inicia el plan para el retorno de los con nacionales. Hoy fue aprobada la prórroga del estado de emergencia por el COVID-19 y, además, se amplió el plazo para que los contribuyentes presenten su declaración del impuesto sobre la renta. Estas banderas blancas se están convirtiendo en símbolo del llamado urgente de ayuda en una comunidad de Acajutla, donde los víveres ya están escaseando en varios hogares. En Estados Unidos, un fármaco contra el COVID-19 ha dado ya resultados positivos en un ensayo clínico preliminar. Mientras tanto, un laboratorio chino también ha producido ya una posible vacuna contra esta enfermedad. El sistema de salud en El Salvador registró a una persona más recuperada del COVID-19. Conozcamos más en el siguiente informe. La celebración de la victoria al ganar una batalla. Así se vivió en el Hospital San Rafael de Santa Tecla, tras el alta que recibió una menor de 16 años de edad de la Unidad de Cuidados Intensivos, quien superó la etapa más dura del coronavirus COVID-19, incluso necesitando apoyo de ventilación mecánica por sus dificultades respiratorias. Estamos utilizando el tocilizumab, estamos utilizando la hidroxicloroquina, estamos utilizando todo ese tipo de intervenciones profilácticas para trombosis, estamos utilizando esteroides y unas infinidades de medicamentos que han demostrado un buen efecto a nivel internacional en el manejo de los pacientes COVID-19 positivos. Con esta joven se suman 119 casos de pacientes que recibieron el alta y son declarados como recuperados de esta enfermedad en El Salvador, alcanzando un 30% en comparación a los casos positivos registrados, con 10 personas fallecidas y 24.057 pruebas. A nivel regional, Guatemala ya alcanzó 585 casos positivos por coronavirus, 65 pacientes recuperados y 16 fallecidos, con 7.200 pruebas realizadas. En Honduras hay más casos. La cifra alcanza 771 positivos, 79 recuperados y 71 fallecidos, tras realizar 3.643 pruebas. El dato que no varía es en Nicaragua, que desde hace varios días mantiene una cifra de 14 casos positivos, 7 recuperados, 4 muertes y sin registro oficial de pruebas ejecutadas. Según el epidemiólogo salvadoreño Mario Gamero, la cifra de recuperación en el país es positiva y el protocolo en el Hospital San Rafael debe replicarse en los demás hospitales y así dar el tratamiento adecuado a los pacientes. Que el Hospital San Rafael debe sugerir al Ministerio de Salud los protocolos que ellos están siguiendo en este momento porque al parecer están resultando favorables a la población y están recuperando pacientes que han estado en estado grave. Se sabe que de los pacientes intubados en inmunidad de cuidados intensivos, de cada dos, uno se salve y el otro fallece. La experiencia de Gamero y la evaluación ante las estadísticas oficiales lo llevan a la conclusión que las medidas de cuarentena deben mantenerse. Que los jóvenes están perdiendo el temor y no siguen las indicaciones que se han dado por parte del Ministerio de Salud y gubernamental en el cual no parecen respetar estas reyes y ellos son los más afectados en este momento si pueden ver las curvas de afección. La lucha en los hospitales se mantiene con pacientes en proceso de recuperación por el COVID-19. Según el reporte oficial, actualmente hay cuatro casos graves y dos más en estado crítico. Este es un reporte de Néstor Hernández, Noticiero Hecho. Y preste atención al siguiente dato porque es muy importante. Los contagios locales de COVID-19 cada vez aumentan entre la población. Por eso es importante reforzar las medidas de prevención. Luis Alberto López nos habla más al respecto. En El Salvador estamos en la fase crítica de máximo contagio comunitario del nuevo coronavirus. La transmisión local ahora representa el 70% de los casos positivos. Sin duda, el COVID-19 circula en gran parte de la población a nivel nacional. Este se transmite de persona a persona. El virus ingresa por los ojos, la nariz o la boca si ha tenido contacto con alguien portador del coronavirus o superficies contagiadas. Es un enemigo mortal imperceptible a simple vista. Las altas concentraciones de personas, no guardar la distancia, no utilizar mascarilla e incumplir las medidas higiénicas de prevención aumentan el riesgo de contagio local. Estamos en la fase crítica, cuando los casos pueden aumentar. Y para evitar que se disparen los contagios y poner en riesgo la salud y hasta la vida de la familia, lo mejor es acatar las disposiciones. La principal, mantener la cuarentena domiciliaria. Quedarse en casa, haciendo todas las medidas higiénicas. Si sale a la calle, guardar el distanciamiento social. Colocarse mascarilla. Haga el menor contacto físico posible entre personas. Lávese constantemente las manos. Y al retornar a casa, cumpla el protocolo de desinfección. Mientras no haya una vacuna, un tratamiento y una prueba más accesible y rápida de identificar el contagio del COVID-19, lamentablemente nuestra defensa es la desconfianza y la prevención. Este es un reporte de Luis Alberto López. Y el Ministerio de Salud informó sobre un décimo fallecimiento por COVID-19. Se trata de un hombre de 56 años, quien estuvo en tratamiento en la unidad de cuidados intensivos. Esta persona se contagió localmente. Y el presidente de la República prácticamente le dio un tirón de orejas a mucha gente. Él habló en las redes sociales de que hay miles de personas en las calles rompiendo la cuarentena. Algunos dicen que es porque no tienen que comer. Y no dudo que en algunos casos sea verdad, dijo el mandatario. Pero en la mayoría de casos es mentira. Lo que en realidad los mueve, aunque no les guste que se los diga, ponía él, es la codicia, la vanidad y la irresponsabilidad. Gente comprando ropa en la calle, niños y personas de la tercera edad afuera, car wash abiertos, reuniones en casas, gente en salones de belleza y yendo al mercado o al supermercado para comprar cosas que no son esenciales, etc., ponía. Pensamos que somos listos por burlar los controles cuando lo que somos es necios, que vemos el mal y no nos apartamos de él. Dios nos dio la oportunidad de quedarnos en casa y salvarnos de esta enfermedad, como se la dio, dice, a su pueblo en Egipto. Pero parece que los salvadoreños estamos escogiendo contagiarnos y contagiar a nuestras familias. En unos días veremos los resultados de esto y le pediremos a Dios que nos ayude, pero no sé si nos ayudará porque cuando nos dio la opción de escoger, escogimos la muerte. Ojalá me equivoque. Eso es el mensaje largo que publicaba el presidente de la República hoy a través de sus cuentas en las redes sociales. Y actualmente el país está en un nivel crítico de contagio comunitario del virus COVID-19. Un informe de la Universidad Tecnológica de Singapur estima que El Salvador podría alcanzar el pico más alto de casos la próxima semana. En eso o en ese contexto, la comisionada presidencial Carolina Recinos también hizo un llamado a la población a cumplir la cuarentena domiciliar y a acatar las medidas para evitar más contagios. Por supuesto que estamos en un momento muy delicado porque ya las pruebas de coronavirus nos dicen que este es un momento crítico para el país, que va a pasar el día de mañana en el coronavirus. Sin embargo, hay estadísticas que más o menos nos van diciendo por dónde podemos ir. No tenemos una información específica de cómo vamos a estar la otra semana, pero la lógica y las matemáticas nos dicen que estamos en una situación crítica y que el contagio va a crecer si no contenemos la movilización de la gente. Bueno, revisemos los datos actualizados que maneja la página del gobierno donde se está contabilizando todo lo que está pasando en torno a la emergencia del COVID-19. El total de casos confirmados 395, casos activos 266, esto se refiere a personas que están hospitalizadas, 10 personas fallecidas y bueno, este es un dato importante porque hoy le sumábamos un dato más, una persona más, una vida más cortada por esta enfermedad, ya son 10 los que contabiliza esta estadística. Los casos recuperados, este también es un dato importante, 119. Estas son las personas que ya superaron la enfermedad, personas que ya están fuera de peligro. El total de pruebas realizadas, 24,057. Los casos sospechosos, este es otro dato importante porque está todavía bien elevado, 165. Ahí tenemos como los datos más importantes de la estadística que lleva el gobierno respecto a cómo avanza el COVID-19 en El Salvador. Y la emergencia nacional por la pandemia del coronavirus extendió hasta el 16 de mayo. En la Asamblea Legislativa, con 62 votos, ellos dieron nuevamente su aval para que la cuarentena domiciliaria continúe hasta esa fecha. Los partidos mayoritarios coinciden que esta sería la última prórroga otorgada y si se llegara a extender, tendría que cumplirse la reincorporación de las actividades económicas. Estos 15 días le van a servir al Ejecutivo para poder hacer un plan de reactivación económica en los cuales a partir del 16 de mayo se puedan ir abriendo empresas, negocios, fuentes de trabajo y se pueda ir dinamizando la economía. Nosotros creemos que estos son los últimos 15 días que se va a tener la cuarentena domiciliar. Pero esperemos que el reingreso, la reincorporación de los salvadoreños y salvadoreñas a la situación económica sea escalanada, sea ordenada y que no vaya a traer un rebrote de este virus. Porque el amigo que vende queso, la señora que vende fresco, la señora que vende chiles con su conastito en el mercado, la gran empresa, los grandes almacenes que venden ropa, cualquier cosa, todos necesitamos comenzar a circular y a generar, insisto, el dólar que nos puede llegar el pan a la mesa. Este es un tema que está en desarrollo del plan de retorno para que los salvadoreños varados en el exterior regresen. Ya se echó a andar. Cientos de con nacionales vendrán por tierra desde Belice, Guatemala y Honduras para luego ingresar a los centros de contención a cumplir la cuarentena obligatoria. Los primeros salvadoreños repatriados que quedaron varados por el cierre de puertos y aeropuertos debido al brote de coronavirus vendrían por tierra, de acuerdo a la canciller de la República, Alexandra Giltinoco. Y es que el plan para que más de 4 mil ciudadanos regresen se implementará de forma escalonada, dando prioridad a cerca de 300 personas que por su condición de salud o de edad serán los primeros en cumplir la cuarentena al volver. Autobuses ya se desplazan en la región para facilitar el retorno de los compatriotas. Ya ayer por la noche salió un bus para Belice, salimos para Guatemala y salimos para Honduras porque es transporte terrestre. O sea, esto no se trata de que tú llegas al aeropuerto, ¿verdad?, de vacaciones a Miami con tu maleta o saliste del aeropuerto de cualquier país, te montas en el avión y te venís a tu casa. O sea, hay una serie de procedimientos que se tienen que seguir. A las personas que tienen enfermedades crónicas, a las familias que están con niños menores, a mujeres embarazadas y a mujeres. Pero el camino no es fácil y lo reconoce Alexandra Gil y es que se busca que las aerolíneas puedan llegar a un acuerdo con el Ejecutivo para que se puedan respetar ciertas condiciones. Para que las aerolíneas nos puedan o les puedan respetar a todas esas personas que habían comprado tiquete para regresar a nuestro país y que se lo validen. O sea, que no nos vengan que tienen que pagar 800 dólares más o 1.100 dólares más. No. Esas son negociaciones que estamos haciendo, negociaciones duras y esperamos, realmente esperamos la colaboración de todas las aerolíneas para que nos ayuden en sentido financiero y logístico a regresar a todas esas personas. La canciller dio esas declaraciones luego de llegar a la Corte Suprema de Justicia a presentar el informe de tres días que detallan los argumentos expuestos ante los amparos que presentaron los varados y donde el gobierno desmiente los señalamientos. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y el manejo que ha hecho el gobierno sobre la pandemia del COVID-19 y su impacto en la vida de los salvadoreños fue evaluado en una encuesta de opinión que hizo el Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gavidia. Veamos algunos de los resultados. Según la encuesta de opinión pública, avala cómo las autoridades de gobierno han manejado hasta hoy la crisis del COVID-19. Le da una calificación de 8.7. Luego le preguntamos a la gente si confía usted en las autoridades del gobierno. Esta es una pregunta bien interesante. Confía mucho en un 49.35% y confía algo 41.14. ¿Qué interpretamos de esta pregunta? Para mí es la pregunta más importante de la encuesta. Es donde se demuestra la fidelización de los ciudadanos al presidente. El presidente tiene afianzados al 50% de los encuestados, que es la gente incondicional. Pero hay un 41% que sí confía algo, pero creo que, digamos, refleja un poco de reserva, ¿verdad? Pese a la nota alta. También se le consultó a los encuestados si corre algún riesgo en su futuro inmediato. Por ejemplo, perder el empleo. Un 36.7% dice que no, mientras el 24.1% dijo que sí. Otro riesgo es cumplir compromisos financieros. El 55.5% respondió que sí, y el 28.9% que no. Luego le preguntamos a la gente si está de acuerdo con las medidas de confinamiento. 79.9% dice sí, totalmente. 17.1% más o menos necesito trabajar. Y apenas 2.8% manifiestan no estar de acuerdo, no contestaron el punto 2. Otra de las consultas fue si tiene algún plan frente a la crisis. Un 6.4% piensa en irse del país, mientras el 90.8% no está considerando esta idea. Un 34.5% piensa montar un nuevo negocio, mientras el 61.9% dice que no. Así, parte de los resultados de la encuesta de opinión sobre el manejo de la pandemia COVID-19 y su impacto en la vida de los salvadoreños. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Luis Alberto López. Y a esta hora vamos hasta la Asamblea Legislativa con la periodista Tatiana Funes, que nos tiene datos importantes sobre temas que se esperan, se discutan en este órgano de Estado. La recuperación económica, los decretos presentados por el gobierno, las propuestas que están haciendo sus funcionarios, se van a debatir o se espera que se analicen, por lo menos en esta sesión plenaria. Tatiana, ¿qué datos nos tienes sobre lo que está ocurriendo ahí en la Asamblea? ¿Hay posibilidades de que se analicen, por lo menos en la Comisión de Hacienda, los temas de recuperación económica? Tatiana, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, un gusto saludarles. Y es que efectivamente ya ha sido convocada la Comisión de Hacienda este día para analizar precisamente ese punto, el plan de reactivación económica del gobierno. Además de esto, dentro de la Comisión, también se esperaba que se aprobara la incorporación de recursos para ser ejecutados en el marco de esta pandemia. Estamos hablando de la incorporación de 389 millones de dólares, esto mediante un crédito del Fondo Monetario Internacional que ya fue aprobado la semana anterior y también de 20 millones provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo. Estos básicamente eran los puntos medulares a tratar en el seno de esta mesa legislativa, pero no se tuvo el coro requerido y pues básicamente han quedado en el aire la discusión de estos importantes temas sobre el financiamiento que tendrá este plan de reactivación económica. El presidente de la Comisión de Hacienda, Guadalupe Vázquez, ha señalado esta falta de compromiso básicamente de los legisladores de no presentarse a la convocatoria de la Comisión de Hacienda, ha sido señalado como un boicot de parte de Guadalupe Vázquez, diputado del partido Gana, quien también es el presidente de esta comisión, pero escuchemos a continuación sus declaraciones y también de la parlamentaria Margarita Escobar de la fracción de Arena. Ese es un boicot que sentimos nosotros que le están haciendo al pueblo salvadoreño, al gobierno central. Dentro de los tres, dentro de los varios decretos que ha mandado el Ejecutivo, estaban sacar tres principales hoy. Eran los mil millones de dólares que son para la micro, pequeña y mediana empresa, los 389 millones de los dos mil millones que se han aprobado. Estos 389 millones eran porque hay que transferirlos ya directamente a las modificaciones del presupuesto general. Y lo tercero era modificar los 20 millones de dólares, 20 millones para estar por el Banco de Desarrollo Local. Nosotros queremos que esta pandemia no afecte más al pueblo salvadoreño. La salud y la vida es lo primero, pero también es importante prepararnos para la reactivación económica y el retorno progresivo, gradual y cuidadoso al empleo. El país no se va a poder sostener si no toma en cuenta todas las variables que no son enemigas. La salud, la vida y el trabajo sin contagio pueden ir de la mano, deben ir de la mano. Lo están haciendo todos los países del mundo. Teníamos ahí las reacciones de los parlamentarios. Ellos decían que esperaron por más de media hora a que se estableciera la reunión de la Comisión de Hacienda, pero lamentablemente no se tuvo el coro requerido. Importante señalar el hecho de que la plenaria acá en el Salón Azul sí continuaba y los diputados que son parte de esta Comisión de Hacienda se encontraban en el desarrollo de la misma y esta mesa legislativa se iba a reunir en un salón exterior al Salón Azul, pero los diputados del FMLN y también dos parlamentarios de ARENA no se presentaron a esta convocatoria de la Comisión de Hacienda, donde también se esperaba que se reunieran con algunos funcionarios de gobierno que se han mantenido durante toda la tarde acá en la Asamblea Legislativa. Estamos hablando del secretario privado, el secretario jurídico de la Presidencia, también se encuentra el ministro de Hacienda, Nelson Puentes, el ministro de Gobernación, Mario Durán, quienes iban a participar en esta comisión y dialogar acerca de esta importante iniciativa de reactivación económica que ha presentado el gobierno. De momento, la plenaria se encuentra en pausa, han dado un receso de 30 minutos y estaríamos a la espera de conocer si se va a dar una segunda convocatoria de la Comisión de Hacienda para tratar estos temas. Compañeros. Así es, así es, Tatiana. Un punto importante es que sectores empresariales han dicho que es urgente que la Asamblea Legislativa comience a discutir ese plan de reactivación económica. Ellos decían que es necesario que se trabaje con las iniciativas porque se debe sacar a flote a muchas micro y pequeñas empresas que están enfrentando dificultades desde ya para pagar las planillas, para solventar las necesidades de sus empleados. Y algunas decían que en el peor de los casos van a tener que cerrar debido a las condiciones generadas por la misma pandemia y la paralización económica en la que ha caído el país a raíz de esta emergencia, que es una paralización a nivel global. Lo hemos visto en todas partes del mundo y El Salvador no es la excepción. Ellos surgían de que se comenzara a analizar en ese órgano de Estado el tema de inmediato. Decían, pero vemos que por lo que me estás planteando, pues la situación no es tan urgente ahí. No sé cómo has visto el ambiente. Pues básicamente el FMLN al no presentarse a esta comisión o a esta convocatoria, está negando sus votos o la negociación posible que se pueda tener ante estos puntos. También ellos han dicho en anteriores ocasiones que no están dispuestos a que continúe creciendo la deuda del país y por eso no estarían dispuestos a dar sus votos. Por supuesto, nosotros estamos al pendiente de la nueva convocatoria que se pueda hacer porque el presidente de esta mesa legislativa ya ha dicho que ha solicitado al presidente del Congreso, Mario Ponce, que se haga una nueva convocatoria para ver si hoy sí tienen el corum requerido, Manuel. Gracias, Tatiana. Ahí tenemos el reporte de la Asamblea. Vamos a tener más en el transcurso de las emisiones de Noticiero Hechos para ver qué es lo que ocurre con el tema, si hay una discusión o no. De esos temas que se consideraban urgentes y que hasta ahora no ha habido mayor movimiento en la Asamblea. Así es, vamos a estar pendientes entonces de la señal hasta la Asamblea Legislativa. Nuestra colega Tatiana Funes que se ha trasladado allá y que nos ha estado informando durante todo el día a través también de las redes sociales de Noticiero Hechos sobre lo que ha pasado. Como por ejemplo lo siguiente. Esta tarde durante la sesión plenaria los diputados superaron dos vetos presidenciales. Uno de ellos al decreto que regulaba el retorno de los salvadoreños que quedaron varados en diversos países luego que fuera decretada la emergencia por el coronavirus. Recordemos que el Ejecutivo argumentó la inconstitucionalidad del mismo porque el Parlamento no consultó al Ministerio de Salud ni al de Relaciones Exteriores generando meras expectativas de retorno para las personas varadas. El otro veto superado fue al decreto de la Ley Especial para proteger los derechos de las personas durante el estado de emergencia. Esta normativa prohibía la detención por violar la cuarentena. En estos temas la decisión final la tomará la Corte Suprema de Justicia. Y también en la plenaria de este jueves la Asamblea Legislativa aprobó una prórroga para la declaración y el pago del impuesto sobre la renta. Además de la contribución especial de grandes contribuyentes la nueva fecha límite es el 30 de junio. Les repetimos la fecha, 30 de junio. Abarca a personas naturales y jurídicas incluyendo las medianas y las pequeñas empresas. La medida fue presentada por el gobierno como parte de los proyectos de recuperación y de reactivación económica. La prórroga consiste en que se extiende la presentación y el pago del impuesto hasta el 30 de junio de este año y existen pues algunas medidas de pago a plazo tanto para micro, pequeños y medianos que son pagar en plazos hasta el mes de diciembre y para los grandes contribuyentes se extiende también hasta el 30 de junio pero en vez de pagar el 10% tienen que pagar el 30% y las cuotas no van a ser hasta el mes de diciembre sino que son tres cuotas los que tienen que cancelar los grandes contribuyentes. Asimismo se da prórroga a la contribución especial a los grandes contribuyentes a la contribución ciudadana a los grandes contribuyentes para que puedan pagar hasta el 30 de junio. Bien, ahí tenemos las declaraciones del ministro de Hacienda Nelson Fuentes sobre el tema de la postergación de la fecha para la presentación y también para el pago de la declaración del impuesto sobre la renta. Recordemos que en un tiempo normal este hubiera sido el último día para hacer este movimiento pero en vista de la emergencia se ha pasado hasta el 30 de junio. Otros datos importantes que usted debe conocer el gobierno de los Estados Unidos destinó 2.6 millones de dólares adicionales en asistencia de salud para ayudar a mitigar el brote de COVID-19 en El Salvador. Esta cooperación se suma a los 2.8 millones anunciados este mes a través de USAID a la Organización Internacional para las Migraciones destinados para apoyar los centros de contención para las personas en cuarentena. Con los nuevos fondos se va a proporcionar suministros y equipos médicos al Ministerio de Salud. Además se va a apoyar el establecimiento de un nuevo laboratorio de pruebas en Santa Ana así como equipos y suministros para los otros tres laboratorios existentes. Dos en San Salvador y uno en San Miguel los cuales tendrán una mayor capacidad para realizar pruebas y una mejor calidad. Este donativo va acompañado de capacitación y apoyo para la prevención, control y manejo de casos de infecciones. Es momento de que vayamos a nuestra primera pausa comercial pero le pedimos que se continúe informando con Noticiero Hechos. Vamos a continuar con las noticias. Ondear bandera blanca se ha convertido en una iniciativa para decenas de personas en una comunidad de Acajutla allá en Sosonate que solicitan ayuda porque se han quedado sin víveres ante la emergencia generada por el coronavirus. El periodista Julio Guevara visitó esa zona del país. Evidentemente las fuerzas de esta mujer están agotadas y se comprende. Tiene 92 años de edad. Aún así logró su objetivo colocar frente a su casa una bandera. Su nombre es María Mejía y está preocupada. En su ranchito, como ella dice, ya no hay comida. Por la cuarentena domiciliaria no ha podido salir a vender. Asegura que nunca imaginó pasar una etapa así de complicada. Digamos, solo de aire a la calle hasta que me llego no va a guardar. Porque dicen que la mermenda cae y me pueden llevar. La preocupación de esta mujer es evidente y se ha convertido en el ejemplo claro de la realidad que están atravesando decenas de habitantes de la lotificación Las Delicias en Metalío, Acajutla. La escasez de alimentos los hizo unirse para pedir ayuda. Decidieron colocar banderas blancas de esta manera tras conocer que en otros países es una dinámica que significa necesidad de víveres y medicamentos. Por lo mismo de la emergencia del coronavirus la mayoría de compañeros no pueden trabajar. Hay muchas madres solteras que venden pescaditos, tortillas entonces sí, no han podido salir a vender. Entonces por eso surgió la idea de poner la banderita blanca porque es una comunidad de extrema pobreza y prácticamente no hay que comer. La iniciativa fue compartida en redes sociales por habitantes de la zona y de inmediato lograron que se viralizara. Era de esperarse sobre todo porque conocer casos como el de María toca lo más profundo del corazón y ante las necesidades hubo respuesta. En este vehículo llegó la bendición. Tras conocer lo que estaba ocurriendo en esta comunidad salvadoriños residentes en Estados Unidos por medio de un grupo de solidaridad de Acajutla enviaron fondos para repartir paquetes con alimentos. Realmente la iniciativa verdad la banderita pues es una señal de que la gente necesita que ya no tiene alimentos que ya no tiene víveres y venir a esta zona también porque es una de las de los caserillos de Acajutla pues de las zonas más vulnerables también que existen en este lado de Metalillo. Recibieron alimentos de primera necesidad para que garanticen varios tiempos de comida. Yo le doy las gracias al Señor pues porque Diosito es el que está moviendo corazones vea en ver en la situación que estamos verdad aquí todos estamos necesitados porque todos somos pobres aquí no habemos ricos usted sabe que uno aquí va pasando con las pobrezas como Diosito le ayuda. La emergencia por el coronavirus está provocando necesidades y en este lugar decidieron adoptar una iniciativa que en otros países dio resultados aquí fue igual la ayuda que estas personas han comenzado a recibir deja en evidencia una vez más que la solidaridad no está perdida claramente queda demostrado que tendernos la mano en momentos de dificultad es posible son acciones que podemos replicar con imágenes de Eric Alfaro Julio Guevara Noticiero Hechos Ejemplo de fuerza y en el municipio de Aguachapán los gemelos Benavides han logrado superar los obstáculos de todo emprendimiento y posicionar su negocio de entrega de comida a domicilio denominada ya el periodista Enrique López con el informe Hola Fuerza mira este yo creo que llegas ahorita un viaje para Tacariel Guateque es una orden de Alejandro Ramírez y ahí te van a decir cuánto es son pupuses y ahí está la dirección Xavier y Henry Benavides son hermanos que se aventuraron al mundo del emprendimiento a inicios del 2020 decidieron implementar un negocio de entrega de comida a domicilio en el municipio de Aguachapán a través de la aplicación digital denominada ya recorrían las calles con una bicicleta y un bolsón entregando los pocos pedidos que tenían la baja demanda los puso en la cuerda floja al punto de poner en venta la iniciativa por un monto de 500 dólares ese fue un momento bien yuca que no teníamos ni bicicleta para repartir entonces nos tocaba que o salir caminando o coordinar bien los pedidos en mototaxi o buscar la manera para que los clientes nos siguieran comprando nos siguieran viendo incluso hubo días de que no hubo ninguna entrega el negocio se frustró pero el destino les brindaría una oportunidad pocos días después se decretó la cuarentena domiciliar en el país a causa del coronavirus la situación de un giro de 180 grados cuando los pedidos empezaron a incrementar más negocios solicitaron el servicio de entregas a domicilio fue ahí cuando los gemelos Benavides pensaron en grande ampliando el personal la contratación de personal fue necesaria ya que la plataforma incrementó a más de 6600 usuarios y los pedidos se elevaron a 1200 semanales nosotros nos habíamos proyectado que en un año probablemente íbamos a poder ver lo que estamos viendo ahorita no nos íbamos a imaginar que empezamos el proyecto 15 días después cuarentena y todo para arriba entonces eso fue nuestro punto de oportunidad porque la oportunidad nos encontró trabajando yo creo si la oportunidad nos encontró trabajando los hermanos se convirtieron en generadores de empleo a través de la iniciativa beneficiando a jóvenes que quedaron sin trabajo a raíz de la emergencia aliviando su carga económica y facilitando llevar el sustento diario a sus casas me he beneficiado bastante de enorme manera para lo que es mi familia porque gracias a esta oportunidad estoy llevando el sustento diario a mi hogar los usuarios aplauden el trabajo de los gemelos visionarios y el crecimiento que en pocas semanas ha tenido ya que el servicio de entrega se ha desplazado a municipios aledaños como Ataco Apaneca Turín Atiquisaya y El Refugio fíjese que es excelente porque como ahorita los otros servicios han estado bien saturados entonces es una buena opción realmente pienso que es una buena iniciativa y estos muchachos la verdad que lo hacen en un buen tiempo y una buena opción para este tiempo el próximo paso para los hermanos Benavides es buscar la inyección económica que les permita expanderse a otros municipios con imágenes e informe de Enrique López Noticiero Hechos No hay duda que estos son días de mucho pero mucho ingenio vamos a otras noticias el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada asegura que después de esta cuarentena domiciliar un 50% de las empresas podrían reiniciar su funcionamiento bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria al terminar esta cuarentena vamos a poder empezar a trabajar aunque sea de manera parcial y siempre siguiendo los protocolos de bioseguridad que permitan que trabajemos sin contagiarnos Son las declaraciones del actual presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada Luis Cardenal tras reunirse con el gobierno y anunciar el plan de reactivación económica en el país aunque no hay nada escrito Cardenal espera que las reaperturas de las empresas sean de manera gradual sobre todo tomando las medidas de bioseguridad Lo que estamos haciendo pues es socándonos el cincho cumpliendo con lo que con las restricciones que tenemos hasta este momento pero preparándonos con ilusión a que a partir del día en que se se levante la cuarentena vamos a poder ir a trabajar al menos en un 50% de capacidad No es nada fácil asegura el presidente de la ANEP porque muchas empresas ya no tienen liquidez para subsistir y mantener a sus empleados Sumamente difícil o sea si no hay ingresos si no producimos si no vendemos si no damos servicios pues obviamente lo único que tenemos de constante son los gastos los gastos los pagos de los impuestos como se dice en buen salvadoreño mucha mucha gente así como muchas personas que son empresarios digamos de cuenta propia muchas empresas van frijol frito frijol comido por eso es urgente la aprobación de las medidas que presenta el ejecutivo en el congreso para que la crisis que vive actualmente el país no empeore más de lo que está por eso es que hacemos un llamado a los honorables miembros de la asamblea legislativa a que se discuta esto con seriedad pero con prontitud porque aquí estamos en una situación que para mañana ya es tarde esto hay que entrarles rápido y en la medida que más rápido y más pronto tengamos los recursos en esa medida podemos salvar más empleos más empresas y la vida y la vida productiva del país el representante del sector privado estableció que es muy prematuro saber cuál será el impacto que dejará la pandemia del coronavirus en el país pero que así como habrá muertos por la enfermedad empresas desaparecerán con imágenes de Everábalos Nelson Quinteros Noticiero Hechos y una dotación de 112 mil test de COVID-19 modelo RT-PCR fueron entregadas por la Organización Mundial de la Salud al Gobierno según el Ministro de Salud Francisco Alaví el nuevo paquete servirá para aumentar las pruebas en los hospitales y centros de contención hasta la fecha este organismo internacional de salud ha donado cerca de 181 mil test al país estamos realizando ya la fase 2 que es la magnificación de pruebas somos uno de los países en la región que más pruebas de PCR está teniendo y sobre todo no solo contamos con la PCR sino que estamos realizando también la prueba de Ginexpert que es la segunda prueba avalada por la Organización Mundial de la Salud con la cual nos da la capacidad de poder identificar los pacientes que están sintomáticos y tener un resultado mucho más rápido en nombre de la OPS y de la OMS entregar estas 112 mil pruebas que hacían referencia ahora se sigue trabajando intensamente en el acompañamiento a los países en afrontar esta emergencia que como ustedes saben ha cobrado muchísimas muchísimas vidas Alcaldía de Mexicanos decidió reconocer el esfuerzo de los empleados que enfrentan la pandemia del COVID-19 con un incentivo que fue entregado a los colaboradores de los diferentes departamentos que continúan con sus labores Ellos no han detenido sus labores a pesar de la pandemia Al contrario desde la emergencia nacional por el COVID-19 sus jornadas son más agotadoras pues ellos son los que están al pendiente de que todas las medidas preventivas se cumplan Ahora su esfuerzo fue reconocido Es un incentivo muy bueno el jefe está trabajando bastante bien para hacer pagos para muchas cosas económicamente es muy buena ayuda Vivo con mi familia con mi mamá entonces espero que ella se haga sentir muy contenta voy a comprar víveres y cosas así el estrés día con día pero uno se mantiene y esto es una motivación para nosotros para seguir trabajando 220 colaboradores de la Alcaldía Municipal de Mexicanos recibieron su bono El monto que hemos asignado llega a los 37 mil dólares ¿verdad? Entonces este estamos haciendo esfuerzos incluso el consejo tomó bien pues que algunas jefaturas que por cuenta propia se han sumado al esfuerzo mexicanos tiene una población de alrededor de 250 mil habitantes con 374 comunidades en las que se ha estado trabajando para prevenir más contagios los colaboradores por su parte dicen que su compromiso es firme para continuar con sus labores a pesar de la emergencia Carla Goches Noticiero Hechos Nos vamos ahora hasta la zona oriental el alcalde de San Miguel Miguel Pereira se refirió a los desacuerdos que se han tenido en los últimos días con algunas concejales o algunos concejales del partido FMLN cuando iban a votar por la adjudicación de la empresa que se encargaría de la recolección de los desechos sólidos pues no se obtuvo la mayoría debido a que los concejales votaron en contra de la adjudicación uniéndose al bloque del partido Gana Vamos a buscar algún mecanismo para llamar a algunas personas que han estado en cuarentena de los empleados para delegarlos a que vayan a recoger de manera física aunque no sea con camiones adecuados pero yo quiero decirle a la población y mandar un mensaje que a pesar de que esa ruta no se adjudicó vamos a hacer lo imposible por mantener limpia la ciudad limpia esa ruta y que no se vean afectados ¿verdad? pero ese tipo de cosas son las que yo no comparto que en el marco de una emergencia estos dos concejales del FMLN hayan votado con gana para dejar sucia esa ruta y dejar básicamente sin pasar recogiendo la basura me parece totalmente inaudito bien vamos a continuar con más informaciones recordarles también que estén pendientes de nuestras actualizaciones a través de las redes sociales ya que estamos constantemente actualizándoles sobre los datos del COVID que proporciona el gobierno pero antes de continuar hablando de esto vamos ahora a un resumen de noticias esto es muy triste no sabe cuánto porque uno tiene su cosa y que venga el agua y se lo lleve es bien triste son los restos de lo que antes fue la casa de Miriam Yolanda el invierno de 2019 arrasó con todo a su paso dejándole nada más que una puerta las bases y el techo esta familia vive en el cantón Pavana de San Alejo departamento de la Unión y temen que con la llegada nuevamente de las lluvias la situación se repita si usted puede colaborar con el caso comuníquese al número 7232 7726 esas son las fosas que están cavando en una zona del municipio de San Alejo departamento de la Unión ante el posible fallecimiento de personas contagiadas con el COVID-19 las autoridades argumentan que se están preparando ante cualquier escenario y se han acoplado a los parámetros establecidos por el Ministerio de Salud y Medio Ambiente en el municipio de Concepción de Oriente se han instalado varios arcos desinfectantes en las principales vías de acceso la comuna busca mantener limpios todos los espacios para evitar la propagación del COVID-19 si bien es cierto los arcos y túneles no matan el virus el representante de la OMS en el país Carlos Garzón asegura que sí contribuyen en la eliminación de otras bacterias Christopher Cornejo Noticiero Hechos En este segmento vamos con información regional vamos a conocer cómo está ocurriendo y qué es lo que está ocurriendo con la pandemia del coronavirus en algunos países comenzamos en Guatemala ahí está la periodista Ligia Toledo que nos actualiza Ligia buenas noches gracias compañeros de la ARNA en Guatemala continuamos con 502 casos activos de personas que han sido contagiadas de COVID-19 en Guatemala sin embargo según las autoridades las medidas de contención han dado buenos resultados ya que la cifra no se ha elevado a más sin embargo hoy el ministro de salud pública Hugo Monroy confirmó que los casos podrían incrementar a finales del mes de mayo y a principios de junio es por ello que manifestó la importancia de mantener el distanciamiento físico el uso de mascarilla y mantener todas las medidas para prevenir contagios de COVID-19 por otra parte los vuelos de guatemaltecos deportados vía aérea desde Estados Unidos continúan suspendidos pero aún así hoy se espera la llegada de guatemaltecos que son deportados desde Texas pero han indicado las autoridades de la Dirección General de Inmigración que es un vuelo excepcional ellos estarán hospedados en un hotel por supuesto bajo la vigilancia y todos los protocolos que deben seguir por parte del Ministerio de Salud Pública para verificar que no estén contagiados de COVID-19 por otra parte ya el presidente de la República Alejandro Yamatey presentó la iniciativa de ley en donde se garantiza que los guatemaltecos todas las personas que viven acá y están siendo afectados por la pandemia de COVID-19 contarán con los recursos básicos como el servicio de energía eléctrica y agua esta es la información que nosotros estamos actualizando sobre las medidas de contención y también los casos activos que hay en nuestro país este es mi reporte para la R&A muchas gracias por la información y en Costa Rica el gobierno inició con la entrega del subsidio para las familias afectadas por la pandemia del COVID-19 hola qué tal muy buenas tardes la semana cierra con una noticia alentadora en medio de este momento de crisis aquí en Costa Rica el gobierno ya inició todo el trámite para el depósito de ayudas económicas a 304 mil familias ese es un primer grupo de familias que van a recibir ayudas a través de cuentas bancarias por parte del gobierno de la república un monto equivalente un poco más a los 300 dólares aquí vemos lo que dice la ministra de trabajo me complace anunciar que ya hemos hecho la validación de 304 mil casos más de los cuales empezaremos con el ministerio de trabajo a cubrir al menos 168 mil personas en los próximos días la noche de ayer ya se hizo el depósito para un poco más de 39 mil personas beneficiarias del bono proteger y seguimos a partir de estos días en procesos de gestión de pagos para poder seguir llegando a más personas beneficiarias ¿cuál es el corte de los casos confirmados de COVID-19 en Costa Rica? una curva que ya se ha planado en Costa Rica y que se ha mantenido con casos muy cortos nuevos todos los días escuchamos al ministro de salud el reporte al 30 de abril con respecto a los casos COVID-19 confirma 719 casos que han sido determinados positivos en nuestro país el rango de edad va desde el año hasta los 87 años si lo dividimos por hombre y mujer serían 341 mujeres y 378 hombres de los cuales 647 son costarricenses y tenemos 72 extranjeros así es como cierra entonces la semana aquí en Costa Rica en lo correspondiente al COVID-19 un reporte de André Ramírez para la red de noticias salvavisión vamos con más información en un laboratorio del norte de Pekín poseen quizás el esperado antídoto contra el nuevo coronavirus aunque aún no está autorizado ya lanzaron la producción de la vacuna mientras realizan los ensayos clínicos ¿podría ser esta la vacuna que todos esperan? en este laboratorio chino trabajan las 24 horas en busca de la fórmula que permita inmunizar contra el nuevo coronavirus Sinova Biotec es uno de los cuatro laboratorios chinos autorizados a emprender ensayos clínicos asegura que obtuvo resultados prometedores en monos antes de administrar su suero por primera vez a 144 voluntarios a mediados de abril y espera obtener los primeros resultados sobre la seguridad de su producto a finales de junio estas pruebas consisten en verificar que la vacuna no es peligrosa para el ser humano para eso hay que realizar un ensayo de fase 3 en miles de portadores del virus el problema es que actualmente solo se señalan algunos casos al día en China por lo que el grupo cree que tendrá que probarla en el extranjero la fase 3 es un estudio a gran escala si aún no ha aparecido la enfermedad en la población eso significa que no puedes tener éxito en la fase 3 por eso para completar el panorama general actualmente intentamos discutir con algunos socios fuera de China para intentar encontrar posibilidades de realizar esta fase 3 fuera de China aunque el tratamiento todavía está aún lejos de una homologación el fabricante debe demostrar que es capaz de producir a gran escala por eso ya lanzó la producción antes de acabar los ensayos y asegura que está listo para producir 100 millones de dosis al año en 2009 Sinovac se convirtió en el primer laboratorio en el mundo en sacar al mercado una vacuna contra la gripe porcina H1N1 pero ahora es cauto sobre la pregunta que todos se hacen ¿cuándo podría comercializarse su vacuna? en nuestra opinión aunque haya una pandemia y la situación sea muy urgente el desarrollo de una vacuna debe basarse en principios científicos por eso en nuestro caso hacemos todo el proceso de desarrollo paso a paso según la Organización Mundial de la Salud la producción de una vacuna puede tomar entre 12 y 18 meses vamos a continuar con más noticias el equipo forense de la ciudad de Nueva York removió decenas de cuerpos en proceso de descomposición luego de que una funeraria en Brooklyn debido a la falta de espacios en sus congeladores decidiera usar camiones de mudanza para guardar los cuerpos que esperaban ser cremados uno tras otro fueron removidos este jueves los cuerpos de por lo menos 50 personas que estaban siendo almacenados con el uso de hielo en alrededor de cuatro camiones de mudanza a las afueras de la funeraria Andrew Clerkey en el condado de Brooklyn en Nueva York lugar al que llegaron las autoridades tras recibir llamadas reportando un olor nauseabundo esta horrible situación que ocurrió en la funeraria de Brooklyn absolutamente inaceptable seamos claros al respecto las funerarias son organizaciones privadas negocios privados tienen la obligación con las personas a las que sirven de tratarlos con dignidad no tengo idea en el mundo de cómo cualquier funeraria podría permitir que esto suceda el alcalde Vildi Blasio reconoció el peso de la pandemia en las funerarias de la ciudad y manifestó que no se presentarían cargos criminales sin embargo el departamento de salud del estado de Nueva York que regula las funerarias acudió a la escena para determinar si se estaban manejando los restos de manera apropiada y emitió dos citaciones según las autoridades no entiendo en este caso si la funeraria escuché algo sobre un conductor que no apareció o algo así porque no lo hicieron alertaron al estado que los regula o se dirigieron a su estación de policía de Nueva York y pedir ayuda hacer algo en lugar de dejar los cuerpos ahí es desmesurado para mí Howard Sucker comisionado de salud del estado dijo el jueves que el departamento de salud no había recibido quejas sobre la funeraria en el pasado agregó que la agencia ahora estaba investigando el negocio que podría enfrentar multas o la suspensión de su licencia de Nueva York estado en el que más de 18 mil personas han muerto de coronavirus desde el inicio de esta pandemia Celia Mendoza Bus de América Nueva York también le contamos que un tribunal de apelaciones peruano concedió este jueves la libertad bajo fianza a la líder opositora Keiko Fujimori en prisión preventiva desde hace tres meses en el marco del escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht la líder opositora peruana Keiko Fujimori tendrá libertad bajo fianza así lo anunció el jueves el poder judicial Fujimori estaba en prisión preventiva desde hace tres meses involucrada en el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht la líder dos veces candidata presidencial había solicitado dos veces el cese de su prisión preventiva ante el riesgo de contraer el nuevo coronavirus en la cárcel en la que fue recluida el 29 de enero la orden de liberación fue decidida por un recurso de apelación que había presentado anteriormente su defensa la fianza fue fijada en casi 20 mil dólares y seguirá siendo investigada por la fiscalía en libertad antes de eventualmente ser llevada a juicio y cuando son las 9 de la noche con 18 minutos vamos a regresar a nuestro país para mostrarles las siguientes imágenes en desarrollo y es que hace unos minutos se registró este accidente de tránsito como pueden observar este ha ocurrido en la carretera al puerto de la libertad frente a un centro comercial según versiones el vehículo gris impactó contra el rojo luego de escuche usted invadir el carril específicamente frente a la plaza malta ocurrió este accidente de tránsito para la gente que viene desde Santa Tecla o desde Zaragoza desde la libertad transita por acá para tomar o el desvío hacia Santa Helena o si no incorporarse a la Panamericana en esta zona precisamente en ese carril es a donde ocurrió el accidente para la gente que viene del puerto de la libertad y tenemos las imágenes de esta noticia en desarrollo vamos a cerrar este noticiero con una imagen que nos llena de esperanza hoy tuvimos una noticia buena y una mala la mala noticia de una persona fallecida y la buena noticia usted la tiene ahí en sus pantallas esta jovencita de 16 años que estuvo en la unidad de cuidados intensivos su vida estuvo dependiendo de un respirador pero hoy abandonó ya esa unidad de cuidados intensivos abandonó el hospital San Rafael donde se recuperó y va a un centro a un centro de contención a recibir pues un proceso de observación mientras recupera totalmente su salud pero lo importante es que ella ha superado el coronavirus y a sus 16 años pues ya está digamos en una fase que le da esperanza a todo el país en medio de la emergencia generada por esta enfermedad y esto nos muestra es una joven de 16 años que estuvo en cuidados intensivos durante cuántos días estuvo durante cuatro días con respiración asistida una semana en cuidados intensivos esto nos muestra que este virus no afecta solamente a las personas de la tercera edad es una joven de 16 años así que no salga de su casa si no es necesario nos vamos llegamos al final buenas noches gracias